Max Verstappen se impuso este domingo la sítima ronda de la temporada 2024 de F1 para sumar su tercera victoria consecutiva en Imola, la quinta del año y la 59 de su campaña en la máxima categoría. El piloto neerlandés dominó las acciones en el autódromo Enfo y Dino Ferrari, pero en el final debió resistir un ataque tardío de parte de Lando Norris. Charles Leclerc completó los puestos del podio ante los miles de tifos y de Ferrari, que debieron conformarse con el tercer lugar, mientras que Oscar Piastri y Carlos Sainz completaron los cinco primeros lugares. Los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell cruzaron la meta en una distante sexta y séptima posición, mientras que Checo Pérez solo pudo avanzar al octavo lugar tras iniciar un décimo este domingo. Las diez primeras posiciones las completaron Lance Stroll y Yukitsunoda. Gracias por ver el video.